Y para la siguiente bromita, recuerde tener siempre sus papeles de construcción a la mano O se lo va a llevar la autoridad de Namira con cariño ¿Tu permiso para poder laborar? No, no tengo No, no tengo O sea que usted le dijo, ¿ya lo dices? O sea que usted le dijo al dueño y él no trajo el número de licencia de construcción No, no trajo Pero allá vive en el otro lado, en esa contabilidad Lara Compañero, el detalle que estoy viendo es que él no tiene permiso para ejercer su profesión No, ni identificación, no tiene ningún documento que le respalde Vamos a tener que llamar a los otros compañeros para llevarlo Porque ya estamos viendo que todas las áreas están trabajando así Lo que pasa es que... ¿Cómo le explicara yo pues? ¿Uno se viene a trabajar por esto o por las necesidades? Sí, pues yo entiendo las necesidades y todo, porque todos tenemos necesidades Igual yo estoy trabajando, pero cada quien está en sus funciones cabales Sí, cabal Vamos a decomisar las herramientas Sí ¿Las va a tener allá? ¿Las municipales? Por favor Esa es la pala El martillo, por favor, el martillo está el martillo Pero... Pero... Aquí está, mire, mire, mire Sí Pero voy a... Venga, venga, venga No, voy a llamar al dueño Es que aunque lo llamen, no es... No es... Es de... como... Albañil ¿Por qué no lo hizo antes? Lo que hasta ahorita lo está pensando ¿Qué? La mayoría... No cuenta... No van a dejar mentir La mayoría no cuenta Aquí está su esposa, creo yo ¿Ah? Las revistas que hicieron, estamos tapando ahí Porque ahí lo que va a hacer, va a ser iglesia Incluso le pedimos ya tierra a doña Flor Y ella dijo que... Mire, pues, señito, hombre, es que... Si la estamos poniendo fácil Para ir a firmar, nada más Ustedes así salimos de este... ¿Cómo son los problemas? Pero es que... A mí los problemas así no me gustan, o sea... Para eso, sí, no... ¿Qué asuntos legales va usted? Quiero ver tu... Juan Carlos Pero no me quites tu apellido Pérez Ramírez Esos vos Mira, pues... Casi sos tocayo por el apellido ¿Qué hombre? ¿Cómo no la dejan elegir a tres y después? Sí, pero... ¿Cómo se llama? Tenemos cáncer, ahorita va a venir él ¿Manda? ¿Quién? Mi esposo, sí, solo a la Gomera, va Pues sí, pero nosotros tenemos prisa también Si quiere, traiga sus herramientas Para que no, nosotros no metamos mano Ajá Tráigale la billetera al joven, porfa Traiga... Traiga sus herramientas Si no las tocamos nosotros Y se las trae firma Ya estuvo Usted solo va a... ¿Es igual que se vaya usted al final? Sí, pues va a declarar usted Va a declarar usted Que... Que está trabajando firma Ya estuvo A mí me cuesta leer y no hace que yo me cala las patas Y yo... No... Bueno... ¿Vení Juan Carlos? Juan Carlos, Juan Carlos Vamos a hacer... Vamos a hacer una cosita tan bonita, tan sencilla, ¿verdad? No sé que ustedes son trabajadores Sí, hombre Y... Sí Te da un saludito para la cámara de la mira con cariño Esta es una bromita, no se me enoje Mañana los vamos a acompañar en el desfile Te da esa vista ya... Yo... No sé si lo iba conociendo a veces pero dije... ¿Quién es este? Porque usted así le hace a... ¡Ey! 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 ¡Ey!